¡Cortobamba! 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 Ahí. ¡Ahí va! ¡Uno! Y Norita se movía. Toda vestida de flúo. ¡Bum! Mis compañeras eran lo último, lo último de la moda deportiva y yo con mi deporto azul, celeste. Que ya era un viejito atrás. Y vamos, talón Un, dos, tres Cola, cola, cola Y así todo el tiempo, todo el tiempo Una más y una más Patada, patada Y a mí me daba miedo el sublimo porque me habían dado un step de madera Que me daba miedo, yo tenía una Una persecuta con que lo voy a romper, lo voy a romper Lo voy a romper porque era de madera porque todavía no tenía La imagen corporal no la tenía asumida Yo todavía me quedaría gorda A pesar de los treinta y pico kilos que tenía encima Entonces bueno, me compré ropa Me compré ropa nueva, me fui todo bien Colorido, me compré otro equipo Otro equipo para hacer step Me fui pero era cosas flu Tenía celeste, mamá me había tejido Unas polainas naranjas con vivitos Todo, todo, todo Cuando estoy en la clase, en el medio de la clase Seguí yendo, seguí yendo y un día Cuando estoy, así terminé Lo del miércoles, era un día Estoy ahí, ¿dónde? Tocantín me veo a la señora La mucama, ahí va la mucama Y abre la puerta Y entra Un señor Era, ya lo dije Un Jorge Tayana Que eres el novio de Claudia Maradona Pensé que era el mini No, no, no Ah, no, ahí no sé Este, todo montado El flúo era furioso Y a vidas todo Yo estaba más enroscada porque Era caro carísimo Y Nora La profesora dice Willy ¿Cómo dijo? Willy Willy Y fue corriendo Escurriendo ¿Qué haces acá tanto tiempo? ¿Qué haces acá tanto tiempo? Y él con una voz inconfundiblemente maricona Le dice Vine a verte a Morsh Con ese H final A Morsh Y yo la Morsh Con esa frase solamente me di cuenta Del espécimen de locas Que estaba enterando Hace lugar Yo estaba enroscada Totalmente opacada Opacada, enroscada Porque quería ser la única La única marica Entonces entra Deja su bolso de cuero negro Sin saber que era de Sin saber Donde estaba Ese bolso era vaca, vaca Vaca, vaca, vaca Todo carísimo Y vos todo tan diporto Y yo tan diporto Entonces le dice Ella venía a coplate Y empezamos Y se colocó delante de todo Y a la par de ella Era una baliza de glamour ¿Cómo tenía la cola, Willy? La cola la tenía en la nuca Y yo con la cola en la rodilla Imagínate cómo estábamos Tenía Estaba haciendo Estaba tomando Viste, Tomás Terminaste bucaque Colaborá Colaborá, dale Dale Él era una baliza de glamour Todo, todo Con la cola en la nuca Yo con la cola en la rodilla Y tenía No, nadie lo usaba mucho Tenía un mini termito Al lado del este Con piquito para tomar agua Y la odié Yo estaba con una bolsa Con una botella vacía De Pepsi Tremendo, tremendo Tremendo Me daban ganas De robárselo al termito Y todos nos movíamos Por eso que eres Tanto termo ahora Te quedó para toda la vida Y nos empezamos A ver Cuatro más Tres Dos Uno Levanto la rodilla Subo Quedo Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Bajo Y ocho más Y así estaban Estaban todos Y ellos dos cuchicheaban Los dos Willy y Nora Estaban como increíble Increíble Decían Increíble ¿Cómo lo haces? Y decía Hace mucho que no entrenaba Amor Y yo estaba enroscada Porque yo era el puto Y el tiente me vino a destronar Estaba que estallaba La cola sin tocarla Era dura De mirarla ya era dura La cola Y yo atrás Anonimísima Era Era la marca de un supermercado La anonimísima era Seguro que vino por hoy Pensé yo Después ya no viene mala Vino a sala Le cedo la atención de todas Total la próxima clase Soy la única Pensé así El puto pacado El puto Pero no hay nada peor Terminamos la clase Mi amiga Rosana Hablándome de Willy También ella Mi amiga Hablándome de este tipo Ay que pelo Que admiración Que genial que Willy Ay que todo Todo me lo decía Y yo para que no se note Mi bronca Porque estaba que explotaba Le dije Si 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 Es bárbaro Aunque me mordiese la lengua Yo no iba a decir Que estaba Pacada ni nada Por el estilo Nos saluda Y se va diciendo Chau chicas Yo no No percato que había un señor A pesar de lo marica Porque yo no fui Soy marica Chau chicas Hasta la próxima Entonces esto me daba Pie de que seguía Viniendo Y me puse estallada Y Nora le dice Que tenes que hacer Willy amor Quedate y tomamos Algo en casa Ok amor Y se van con ella A la casa de ella Agarré mi bicicleta Estaba ahí de bajarme Un paquete de galletitas Pero la pastilla No me dejaba No me dejaba Estaba con una confusión mental Ay Por favor Nada me iba a hacer tambalear Nada Creo que llegué A que se me tomé Dos litros de café Más o menos Algo así La próxima clase Ya tan airín cara En mi bicicleta Me fui Nora esperemos Esperemos que lleguen de nuevo Yo pensé Si tipo no va a venir Y entra Willy No va que entra Willy Con otra ropa Y otra vez Hola chica Toda en voz alta O me estaba tratando de Mina O no me había percibido nada Willy Willy llegó Y para mi enroscamiento Vos decís que él creía Que vos eras Mina Él no sabía Si yo estaba Me parece Él no se percató Nunca de mi presencia Por ahí si Viste porque el ojo de loca No se equivoca Con las chicas y el gordito Era El gordito El gordito que viene a bajar la panza Y el Willy En este caso Ya me se terminó de enroscarnos Porque tenía otro conjunto deportivo No Short negro Calza fucsia Campera fucsia Y unas zapatillas de cuero negras Con detallecitos en fucsia Que yo estaba loca Porque eso no se conseguía En Deporray No se conseguía Ni nada por eso Y el pelo atado Tirante para atrás Y yo atrás Con la misma ropa Que me compré Con el entusiasmo Pero lavada me imagino Si No se Mi equipito de porto Me sentía Cirilo Me sentía en un momento Me sentía Cirilota Más yo Cuando lo invitan Al cumpleaños De Telvina Baldassarre Así Pobre Pobrísima Y toda mirada Pobrísima El otro día Le pedí plata a mamá Mamá Quiero ir a comprar Otro conjunto A Deporray Me dijo No Otro conjunto Más estás loco Si yo Mamá siempre era tan buena Me tenía fe Me decía Si vas a abandonar En uno o dos meses Me decía Y bueno Yo me fui Me fui a Deporray Y me dijo Entonces vi un estantecito Decía Crédito San Miguel Me metí en un crédito San Miguel Y me compré Me compré Me atendió la coca La coca Que era una pelada De Deporray Que era muy parecida A Milita Bora Pero morocha Pero así Le traes el DNI Me fui hasta casa Saqué en cuotas Y me compré De groncha Que soy Cuando me dan crédito Me compré En Adidas Me compré El más caro En esa época No me fui A San Martín A Laulet No Me fui Y me compré Un equipo divino No, no, no No va que esta manflora Se fue al otro Voy con mi equipito De gimnasia Nuevo Divino Todo con colores Brillantes Y cuando llega Otro equipo Conjunto Distinto Ya era el tercero Que sacaba Yo Loca Loca Esa ropa Que traía En Deporray No existía Nada por el mundo En la clase Todos lo seguían Mirando Encima La llama La mucama Niña Teléfono Y le dice A él Willy Encargate De la clase Yo más enroscada Haciéndole caso a esta Ay, ayudante De la profe Nada Él Yo con lengua Fuera Toda transpirada El impoluto Inmaculado Perfecto De la vida Todo No transpiraba Solo apenas Un brillito Destellante De la nada Le salía Y nada Y su perfume Encima Se contagiaba No Loca Loca Las clases Seguieron Willy Seguía yendo Cada clase Con un conjunto Distinto Literalmente Hablando Y yo estaba No repitió nada Lo único que variaba En el bolso Que tenía uno negro Uno marrón Uno bordo Todo cuero Todo cuero Yo me di por vencida La deuda Con Deporray Ya me Me apretaba mucho Y de un día Para el otro Ya en la clase Nora No me daba Nora no me daba Bola Ya invisible Menospreciada Me habían quitado El título De puto deportivo Todo Todo Y un martes Llovía Estaba en casa A lo loca Me dio fiaca Y no fui Y la clase Siguiente Tenía que pagar El nuevo mes Imaginate Y la clase Siguiente Tenía que pagar El nuevo mes Y más fiaca Y no fui Ni avisé Que no iba más No fui más Te deprimiste Mamá tenía razón No vas a continuar Nunca con la clase Para qué vas a Comprarte otro Nora Ni me llamó Para ver qué onda Olvidada Es la palabra Y me dije Si no valoran Mi presencia Menos van a notar Mi ausencia Ese fue un pensamiento Que me surgió así De repente Y con la plata Que me quedó De las clases Adelanté algunas cuotas De crédito Y vino mi amiga Me llamó mi amiga A casa La María Vázquez Y me dice en un momento ¿Qué te pasó? Le tejí un esguince Que por un mes No podía Así que no se hiciera volver Y le pregunto ¿No la preguntó por mí? No No dijo nada Leo Me dice así Y yo En ese momento Sentí Que se había terminado Mi relación Con el deporte Y el step Y lo dejé Pasaron los años Y la vida Sé que a veces Sepas Cosas de la gente Del pasado Y al Willy este Que no es Willy Porque no voy a decir El nombre Lo vi en la tele De bailarín En un programa De televisión Y con el tiempo Le seguí un poco La carrera Por lo que veía Se convirtió En un coreógrafo Famoso Famosísimo Afamadísimo Hasta el día de hoy No me pregunten ¿Quién es? Porque no quiero Que se entere Que me sentí desgraciada E inferior ante él Por favor Ahora que soy Conocida Conocida Bueno ¿Les gustó? Terminé Divina Divina Una historia más En esas anecdotories Que les ofrezco siempre Hoy tengo un tema Brutal de la vida ¿Cuál? Uno que me representó En ese momento de usted Un tema de Airene Con cara Flashdance Para todos